Nadie a tierra En el cielo a través de un espejo escudo De una nube Que deforma trayectoria Atrayendo versiones nuevas de casa Nunca resuelve Da vueltas En línea recta Nunca resuelve Da vueltas Da vueltas En línea recta Se traslada de un punto Todo el resto es solo causa de su efecto De gobernar en su mundo Se desprende del reviso De lo que hubo en de casa Nunca resuelve Da vueltas Da vueltas En línea recta Nunca resuelve Da vueltas Da vueltas En línea recta 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 En línea recta